Tus ojos Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza Cuando calman Depreciado sol Me ilumino en tu amor Crisecita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y lo podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y lo podés disimular Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza Cuando calman Qué preciado sol Me ilumino en tu amor Crisecita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y lo podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y lo podés disimular Cuando hablan tu corazón Y el mío Se entiende muy bien Muy bien Te doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y lo podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y lo podés disimular Que estos son los ц 아버zos En ¿Será que sos un ángel? ¿No podés disimular Y no podés disimular